Buenas tardes, le hablo Mauricio Rincón, ¿en qué le puedo colaborar? Señor, ¿qué hago para que me atiendan? He llamado, ya llevo cuatro llamadas, y dicen que están verificando datos, que no sé qué, y me cuelgan. ¡Wow! 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 ¿Por qué es que me dejan al teléfono, me ponen música, y no me contestan, no me dicen nada, y me tiran el teléfono y ya? Telmex sucks, Telmex sucks. Entonces, si me van a quitar la señal, pues díganme, y ya, pero no me mamen gallo, 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 pero no me mamen gallo. Entonces díganme, mire señora, si usted es una hijueputa y no le vamos a dar mal la señal, y ya voy, yo cancelo eso. Yo quiero ver elefantes. De acuerdo señora Patricia, permítame un instante por favor, estamos verificando, estamos verificando, estamos verificando, estamos verificando, estamos verificando. Que yo tengo que trabajar, el martes sudo que están aquí plantadas toda la mañana esperando al teléfono y nunca vino. ¡Wow! Cuando me cortan sin razón alguna la señal cuando yo estoy al dudo en el pago. ¡Wow! Pues si quiere con mucho gusto en este momento, créanme que con mucho gusto les estoy colaborando. Pues si quiere con mucho gusto en este momento, créanme que con mucho gusto les estoy colaborando. ¡Wow! 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 Yo quiero ver elefantes. No, mi conjunto hay señal de positiva averigües con la administradora. Ahora es que me dicen que no viene el técnico y yo aquí como una hueva esperándolo. 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 Yo quiero ver elefantes. ¿Por qué nos llaman, hijueputas, y dicen? 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 Yo quiero ver elefantes ¡Wow! ¡Respeten! ¡Respeten! ¡Hijueputas, estos más queridos! Yo quiero ver elefantes Es que mi plata, ¿qué? A ver, no vale ¡No vale, hijueputas, plata! 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 ¡Y arriba, si me estás haciendo eso, hijueputas, culo, y hagaste rico, pedazo, hijueputas! Yo quiero ver elefantes ¡Sabrones de mierda, salariados, come mierdas! ¡Wow! ¡No vale, hijueputas, no 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 vale, hij ¡Gracias!